Se terminó, el amor se acabó Se terminó, la pasión se esfumó En un sillón, me dejaste una carta Decías que, tú ya estabas harta Te fuiste con, el chino de la esquina O con tu ex, que estaba en Argentina Solo sé, que fugaste con alguien Y al final Déjame decirte, que eres una Maldita ¿Por qué destrozaste mi vida entera? No Que te hundas completa Y ojalá Que te vaya a amar Maldita Me dejaste y no fuiste la primera Miserables, desgraciadas, embusteras Maldita Ojalá Que les vaya a amar Maldita Y esto es para ti Grupo 7 Se terminó, el amor me esquivó Se terminó, ella nunca volvió Me cansé Me cansé, me harté de esperarla Y hace un mes La vi por maranga Estaba con Un tipo en un carrazo Medio portachón Y con billetazo Al final Al final Al final Me cambiaste por alguien Mucho mejor que yo Maldita Maldita ¿Por qué destrozaste mi vida entera? No Que te hundas completa Y ojalá Que te vaya a amar Maldita Me dejaste y no fuiste la primera Miserables, desgraciadas, embusteras Malditas Malditas Ojalá Que les vaya a amar Maldita Esto Esto es para ti Maldita Lo dice mi corazón ¿Por qué? Grupo 7 Maldita 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 Toma Maldita Lo dice J Es Que te Que te ENDO No ��